... ¿Cómo disfrutar de una vida plena? Bueno, pues cada uno ahora que empiece a pensar, ¿no? Quizá las relaciones sociales son importantes, la vida en pareja o en solitario, el deporte, la alimentación. ¿Cuántos factores tienen que ver en la plenitud de nuestra vida? Se lo preguntamos a Patricia Ramírez. Ella es psicóloga, es una psicóloga muy conocida, es quizá una de las más mediáticas. Tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales. Hay muchas personas que le conocen porque fue la psicóloga del Betis y cuántas cosas más, ¿no? Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Nada, gracias a vosotros. Bueno, la plenitud de la vida, ¿cómo se consigue alguna receta mágica? No, no la hay porque tener una vida plena depende un poco de la escala de valores de cada uno. Para ti una vida plena puede ser una vida en pareja y en la que haces deporte cada día y para mí una vida plena puede ser, bueno, pues algo distinto, ¿no? El poder ir al cine cada semana. Así que la vida plena está relacionada con vivir de forma coherente con nuestra escala de valores. La actitud es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de actitud, ¿qué queremos decir? Porque no solo importante es la actitud. Ya, la actitud es muy importante, pero no lo es todo. Porque hoy en día hay mucho mensaje tóxico en las redes sociales, ¿no? Hay mucho descerebrado diciendo que todo es actitud, que tu vida no tiene límites y tú no quieres, que el techo eres tú y eso es mentira. O sea, cuando transmitimos ese mensaje a la gente, le hacemos sentir culpable porque no todo el mundo está en una posición o en una situación como para poder estar luchando todo el día y estar superándose. Y al margen de la actitud, pues están los neurotransmisores, está el entorno sociocultural en el que uno se mueve, el entorno socioeconómico, el factor suerte, el destino. O sea, es que hay muchas cosas que también influyen. ¿La actitud importa? Sí, pero no lo es todo. Y por actitud yo entiendo, bueno, pues esa capacidad para comprometerte con un objetivo, ¿no? Y para trabajar con un poco de sacrificio, con disciplina, para ser perseverante, para trabajar tu fuerza de voluntad. Para mí eso es la actitud. Si salieras a vivir, así titulas tu último libro, el que presentas en Pamplona, precisamente esta misma tarde lo has presentado en el ámbito cultural del corte inglés. Si salieras a vivir, ¿qué podría pasar? Pues esa fue una reflexión que yo solté en las redes sociales. Digo, a ver por dónde sale la gente. Y la verdad es que son respuestas muy sencillas. Nadie te dice, pues si yo saliese a vivir me gustaría ser millonario e irme al Caribe. No. La gente quiere un poco de tiempo, pasear con su perro por la playa, tomarse un café tranquilo a solas, tener más tiempo para leer, más tiempo para las aficiones, para quedar con amigos, ¿no? O para vivir un poco más despacio. Son cosas que están al alcance de la mano, pero con este ritmo en el que vivimos a veces no somos conscientes de parar y decir, espérate, es que merezco dedicarme un rato de lectura. O merezco hacer esto, o merezco hacer renuncias en mi vida para poder establecer otras prioridades. Claro. ¿Cómo organizar un poco el tiempo? Porque ese es uno de los apartados de este libro, con la metodología que además te ha hecho tan conocida, ¿no? Organizarse el tiempo, cómo y para qué, sobre todo, con qué buenas consecuencias, Patricia. Mira, es el primer capítulo, porque cuando a la gente le dices que llevo una vida más activa, te dicen, es que no tengo tiempo. O vamos a hacer aficiones, no tengo tiempo. Bueno, pues hay que organizarlo. Para organizar el tiempo es importantísimo tener una agenda, escribir en la agenda, combinar lo profesional con lo personal, saber poner incluso, contar con los tiempos de desplazamiento. Hay gente que se pone una reunión de 4 a 5 y a las 5 se está poniendo una cita con otro cliente sin haber contado con que tiene que salir, coger el coche, salir del parking. Tenemos que tratar de ser puntuales, también tenemos que tratar de no trabajar con el cerebro multitarea, estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque hay gente que está en una reunión y está con el móvil y pensando en lo que tiene que hacer luego y que se ha olvidado de contestar a un correo. Y luego también tenemos que hacer renuncias, o sea, no llegamos a todo. No hay nadie que llegue a todo lo que le gustaría llegar. Entonces supone establecer prioridades, esto es importante para mí, y también hacer renuncias a otras cosas, y para eso tienes que aprender a decir que no. ¿Cuántas veces escuchamos muy especialmente a las familias? Y muy especialmente, hay que decirlo, a las madres, con las que compartimos la vida aquí también en el trabajo, que tienen que trabajar mucho en su lugar de trabajo, pero muchísimo también en casa, tienen que coordinar todas las tareas relacionadas con los hijos y casi no tienen vida propia. ¿Cuál es el mensaje para esas mujeres que tienen tantas tareas y que les resulta difícil renunciar a cualquiera de ellas? A veces no hay tantas tareas, a veces lo que hay es un nivel de exigencia que ni siquiera los demás les piden. La mujer se ha convertido en una mujer todoterreno, súper exigente, con su trabajo, consigo misma, a veces traslada también la exigencia a la pareja y a los hijos, y hay que quitar una marcha y quitar un freno. O sea, no podemos llegar a todo perfecto, no podemos seguir cocinando de una manera tan tradicional como lo hacían madres o abuelas, cuando existe la carne a la plancha, el pescado a la plancha, hay unas verduras que se hacen enseguida. No podemos estar controlando los deberes tres o cuatro horas por las tardes con los hijos, porque es tu tiempo para ir a nadar o para salir a correr. O sea, dependiendo de la edad de los niños, tenemos que empezar a soltar y no convertirte en esos padres helicópteros que todo lo controlan y que están encima de todo y que van corriendo de una actividad a otra y luego tenemos que aprender a compaginar. Si llevas a tu hijo al fútbol, bueno, pues coge tú un gimnasio al lado, vete vestida de deporte, sal a correr mientras el niño está en el fútbol, luego vuelve. O sea, aprovecha también el tiempo para ti. Siempre hay alguna fórmula. Dar una fórmula aquí es muy complicado porque no sabemos las circunstancias de cada una, pero siempre hay alguna manera de soltar y de no hacer las cosas tan perfectas, de que no estés todo súper ordenado, todo súper limpio, todo súper por colores casi colocado en la casa. Tenemos que aprender a soltar porque el nivel de exigencia nos machaca la autoestima. Tomarte una manzana al día, bueno, pero dos kilos no. Y con la exigencia pasa un poco lo mismo. Un miramiento con la exigencia y hay que soltar. Desde luego, que tiene consecuencias también vivir a ese ritmo frenético. No podemos estar a la altura, esa que pretendemos estar. La vida en pareja. También has hablado mucho de esto, ya has escrito, acerca de la pasión, de cómo es una pareja plena y de qué componentes, de alguna manera, tiene una pareja... Si hay un capítulo ahí. Eso es, con éxito, podríamos decirlo así. La pasión en la pareja. La pasión en la pareja es muy importante. Porque cuando aparece esa pasión o el deseo de tener relaciones sexuales, al final terminas conviviendo con un compañero de piso. Entonces, tú de tu pareja quieres un amigo, quieres alguien con quien compartir las tareas del hogar, con quien coeducar, pero también tienes alguien con quien sentir deseo y con quien tener ganas de tener relaciones sexuales. Entonces, para que eso ocurra, dado que llevamos esta vida frenética y de cansancio, llega la noche y lo último que le apetece a uno es hacer el salto del tigre, pues tenemos que tratar de cuidar la pareja y cuidar desde pequeños detalles con notas, tener complicidad. En lugar de mandar un mensaje por la noche a un amigo, igual le puedes mandar el mensaje a tu pareja que está en el sillón y puede ser un mensaje subido de tono y puedes jugar de alguna manera para seguir manteniendo todo aquello que hacíamos al principio de la relación que nos parecía tan atractivo que era sentarnos, hablar con la persona, compartir una cenita, una copita de vino, arreglarte para la persona. Tú la primera vez que quedabas con la persona que te gustaba, no ibas con las braguitas que no se transparentan, ¿no? Y te ponías perfecta por dentro o por fuera y uno trataba de gustar con su conversación, con su risa, con su sentido del humor, con su flexibilidad y de repente todo eso va desapareciendo para meternos en esa rutina. Bueno, pues la pareja... ¿Por qué no funciona la pareja, Patricia? Bueno, pues puede ser por muchos motivos. Un motivo importante por el que la pareja no funciona es porque chocamos en la escala de valores. Entonces sí que es importante que cuando uno empieza a salir con alguien coincida en la escala de valores. Los polos opuestos se atraen un rato pero no para convivir. Entonces los valores sobre lo que está bien, lo que está mal, la justicia, generan mucha complicidad. Entonces cuando no compartes valores con la pareja y luego no compartes comunicación ni aficiones va a ser muy difícil que ese proyecto se mantenga. Y luego hay veces que se deteriora porque dejas de cuidarte tú y dejas de cuidar al otro. Y la pareja tiene que cuidarse, tiene que tener su espacio. A veces uno se convierte en madre y padre y aparece que no hay otra cosa, más que los niños. No. Está tú como mujer, él como hombre, su espacio, su deporte, los niños por un lado, tu rol como amiga, tu rol como familia y tu rol como pareja. Y tú tienes que salir con tu pareja a solas y tener conversaciones a solas y tener un territorio a solas que es por lo menos tu dormitorio, ¿no? Para que puedas tener esa complicidad. Pensamos también en aquellas personas que por diferentes motivos no logran enamorarse o enamorar a la persona a la que desean. A esas personas que, bueno, pues por circunstancias de la vida no han logrado de momento el amor que desean, ¿no? ¿Qué les decimos? Paciencia. O sea, si en tu vida está el proyecto de vivir en pareja, uno primero tiene que crear oportunidades. Llega un momento en que a partir de los 30, 30 y tantos cuesta más hacer amigos nuevos, pero también tenemos hoy un montón de herramientas desde las redes sociales a meternos en un grupo de senderismo, a hacer un viaje donde tú sepas que van gente que está sola, ¿no? Los singles. Comentar de alguna manera conocer gente. Y luego, pues a veces hay que bajar un poquito ese nivel de exigencia, ¿no? Porque uno va cogiendo muchas manías, 30, 40, y ya no soporta según qué cosas. Entonces igual tenemos que hacer algún tipo de renuncia también. Que yo oigo a mujeres con 40 años, no, no, a mí que no se me acerca un hombre divorciado con hijos. Digo, pero con 40 años ¿qué quieres encontrar? O porque no. Alguien que se salga de... No sé, ¿sabes? Es complicado también. O sea, igual tenemos que bajar un poco el nivel de exigencia y dar una oportunidad a gente maravillosa con hijos o sin hijos, separados, divorciados, o que nunca se han casado para ver cómo son. Patricia, tantas personas que te siguen también por tu relación con el fútbol, con el deporte, con el Betis. ¿Cómo vemos el panorama del deporte y sobre todo qué valores nos deja en la sociedad y cuál ha sido tu experiencia en este campo? Pues mi experiencia ha sido muy positiva. Yo he movido sobre todo en el... Bueno, tengo muchos deportistas a nivel individual y entrenadores, pero cuando he trabajado en equipos, he trabajado en equipo de hombres, en el fútbol. Cuando me preguntan por el deporte femenino, pues no he tenido la suerte o la pena de no poder trabajar. No me ha caído de esa oportunidad, pero he trabajado con hombres. Yo me he sentido querida, me he sentido integrada, me he sentido respetada y la verdad es que ha sido una labor muy bonita porque como me gusta tanto la psicología, el ver cómo a través de la psicología del deporte consigues, bueno, pues contribuir al rendimiento, a la regularidad de un deportista, a veces a conseguir momentos tan chulos como fue el ascenso del Betis, ¿no? Pues la verdad es que para mí ha sido una experiencia inolvidable. He aprendido mucho de los jugadores y creo que están muy estigmatizados. Yo cada vez que me hacen una entrevista relacionada con el deporte, lo primero que preguntan ¿y los egos? Eso es, la verdad estaba pensando ahora mismo en el ego y además, bueno, en los últimos días que tanto se está hablando por ejemplo de Cristiano Ronaldo del juego, ¿no? Claro, pero Cristiano es uno, Cristiano es uno y hay tantos miles de jugadores maravillosos en primera, segunda, en segunda, en tercera, que trabajan en equipo, que trabajan con cohesión, que son compañeros, o sea, hay tantos jugadores maravillosos, pero solo por una declaración la gente cree que el vestuario está lleno de egos y yo no he tenido esa experiencia. Entonces, claro, cuando uno tiene ese matiz y esa etiqueta respecto a los jugadores, también cuando los entrevista o los trata, lo hace en función de las etiquetas que tenemos de ellos. Yo cuando he entrado en un vestuario nunca he querido tener una etiqueta, me ha parecido que era gente maravillosa que quería hacer bien su trabajo porque además su trabajo pues como el tuyo es un continuo escaparate, tú no quieres llegar ahí y hacerlo mal intencionadamente o no tener actitud, uno sale con toda su mejor voluntad y así es como yo los he tratado y la verdad es que he tenido una relación muy buena con ellos y me siento muy, de verdad que siento mucha gratitud a la experiencia del fútbol. A veces supongo que el vestuario de un ambiente de fútbol se asemeja muchísimo a una empresa. ¿Cómo mejorar por ejemplo también el clima laboral de una empresa, las relaciones entre los propios compañeros y trabajadores? Bueno, pues para que tú sientas el escudo o la camiseta yo creo que todo tiene que empezar por arriba. La empresa es la que tiene que generar compromiso y si tú tratas bien a tus trabajadores y eres una persona benevolente y tratas lideras con respeto, con pasión y con esa benevolencia la mayoría de ellos siempre tienen un retorno. Yo no entiendo estas empresas en las que hay que estar controlando, fichando, comprobando porque hay un garbanzo negro. Sí, pero es que luego mucha gente comprometida que se va más tarde de lo que se tiene que ir y que le gusta el trabajo que hace y que no necesita que estés todo el día controlando. Entonces yo creo que el buen ambiente empieza por liderar desde el respeto. Si salieras a vivir de Patricia Ramírez nos podríamos quedar toda la muga con ella obteniendo grandes respuestas importantes para una vida plena que es para lo que ha escrito su último libro. Patricia, ha sido un placer conocerte. Gracias, de verdad. Te seguiremos a través de las redes sociales que tienes más de 100.000 seguidores y eso ¿cómo se consigue? Con sentido común. Pues nos quedamos con él, el más común de los sentidos que dicen. Gracias, Patricia. A ti. La tesis de Javier Ablita sobre la información económica en la televisión española podría salir pronto a la luz si consigue suficientes mecenas que le ayuden a financiar su proyecto a través de la plataforma libros.com. La aportación de lo que llamamos mecenas cada aportación tiene una recompensa a cambio. La mínima son 20 euros si recibes el libro en papel todavía y ya un poco más en papel y en versión digital. Entonces cada aportación permite ir alcanzando ese objetivo. Hay un mes para completarlo. En tan solo 10 días ya superó el 80% del objetivo. que alcanza los 3.500 euros aunque si supera esta cuantía se hará una tirada mayor y de mejor calidad. Me comentó el presidente del tribunal ante el que la defendí la historia de los pequeños medios desaparece, vuela. La gente se queda con la historia de los grandes nombres. En España pues habrá reflejo de lo que ha ocurrido con Televisión Española, con Mediaset, con A3 Media pero no estas pequeñas historias en las que en Business Television trabajaron 130 personas. Si no queda reflejado eso desaparece. En su tesis analiza el motivo por el que las cadenas específicas de información económica no tienen éxito en España como sí sucede en otros países con ejemplos como Bloomberg. Durante aproximadamente 13 años en España sí que hubo proyectos de este tipo especializados, canales especializados en información económica pero en 2012 cuando cerró Business Television esto se acabó y ya no ha habido más y yo creo que no va a haber más con el modelo que entendemos de televisión en abierto, el modelo de televisión tradicional. Sin embargo, sí triunfan programas concretos que tratan este tipo de información. El modelo de salvados, el objetivo, tratan temas económicos desde un perfil tal vez más social y tienen buenas audiencias, eso sí son programas pero lo que es un canal 24 horas de programación el nicho de mercado, la audiencia es muy pequeña y rentabilizar eso. En un país donde el número de anunciantes es relativamente limitado y donde seguimos sin estar acostumbrados o sin querer pagar directamente por consumir un producto mediático pues si no tienes público y no tienes soporte publicitario necesitas que haya un soporte accionarial muy potente. Lo que tiene claro es que ya no habrá un canal al uso sobre economía porque la televisión tal y como la conocemos va a desaparecer. Se ve menos televisión que nunca entendida por una parrilla de programación en la que me dicen cuándo lo tengo que ver y sin embargo se ve más audiovisual que nunca. Por eso apuesta por encontrar un modelo que convenza a la gente y que aproveche el nivel que tiene el periodismo económico en nuestro país. Todo este análisis y más lo podrán descubrir en su tesis. Hemos venido hasta aquí hasta Fustiñana a sus fiestas de San Justo y Pastor estamos en la plaza de los fueros con el ambientico esperando que se tire el cohete pues estamos aquí con Sergio Vitas que es concejal de festejos de Fustiñana Sergio ¿cómo es este momento previo al cohete? Bueno pues como siempre los nervios no desaparecen hasta hasta que lanzamos el primer cohete ¿no? Pero eso del cohete aquí en Fustiñana es un poco una incógnita porque hasta el último momento no se sabe quién lanzaba el cohete ¿no? Exacto pero tradicionalmente nuestro alcalde lo desvela cinco minutos antes es una tradición que a él le gusta conservar hasta última hora no sabemos nadie quién va a ser el elegido En este caso va a ser una persona en agradecimiento a todos los años que lleva dedicando al pueblo de Fustiñana trabajando y creo que se lo merece y esa persona es Antonio Solá ¡Fustiñanero! ¡Fustiñanera! ¡Fustiñanero! ¡Viva San Justo y Pastor! ¡Viva! ¡Viva Fustiñana! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Unas felices fiestas! ¡Viva! 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 Pues ya una vez lanzado el cohete estamos aquí con la alcaldía de Fustiñana Yugo Aguirre Yugo cuéntanos un poquito cómo ha sido esa elección de la persona encargada de lanzar el cohete Bueno pues la elección ha sido fácil porque era una decisión que tenía que tomar yo pero en esta ocasión consensué un poco con el grupo municipal y este año tocaba alguien de UPN y quién mejor que Antonio Solá que lleva 27 años creo recordar de alcalde ha trabajado mucho por mejorar el pueblo y no podía ser otra persona que él Pues estamos aquí con Juan Antonio Solá el encargado de lanzar este cohete de las fiestas de Fustiñana ¿Qué se siente Juan Antonio? Bueno pues la verdad que se siente y más en unas circunstancias por las que estoy pasando pues una cierta nostalgia una cierta emoción vamos a decir que una ensalada o un pupurri de cosas que sinceramente es muy difícil explicarlas y decirlas ¿Qué le deseas al pueblo de Fustiñana en estas fiestas? Que los actos se hacen para que se divierta la gente con respeto con cariño porque todo que se ha preparado si efectivamente no se disfruta y no acude gente pues es como sembrar en hormigón en una carretera tú siembras para que se recoja el fruto y lo que espero es que efectivamente todo el trabajo que hay anterior de muchas personas que se dedican a preparar las fiestas pues que cojan su fruto su recompensa y que sea que la gente se la ha pasado bien y que sean divertidos Y después del cohete de las fiestas de Fustiñana continúa la fiesta con la charanga y el pasacalles ¡Vamos! Empezamos en la plaza y hacemos un recorrido hasta la carpa Vamos con la charanga a bailar y luego nos iremos a comer y a la siesta Hace mucho calor hace muy buen tiempo y hay muy buen ambiente o sea que muy bien ¡Viva Fustiñana! ¡Viva Fustiñana! ¡Viva Fustiñana! Pues ya hemos hecho la ronda por el pueblo con la charanga y los gaiteros y solo nos queda sentarnos a tomar el vermú Y llegamos ya al punto y final de la Muga de hoy agradeciéndoles como siempre su compañía y su confianza e invitándoles a nuestro programa de mañana nos marchamos a fiestas de este ya vamos a disfrutar de un día de fiestas así que mañana en blanco y rojo volverá la Muga a las 10 de la noche hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!